Hola a todos, bienvenidos a Generación de Otakus, un nuevo capítulo y vamos a partir con un minuto de silencio, la semana pasada también partimos con un minuto de silencio para todos los conocedores del mundo de la magia fantástica de las películas de Harry Potter, lamentablemente el día de hoy ha salido y en su honor estamos aquí con los accesorios de las cadenas. Bueno, partimos. Segundo de silencio. Segundo de silencio. Haremos o no el capítulo con esto. Y bueno, mi bolita. Me encantó. Está bonita, me la regalaron para mi cumpleaños. Es muy linda. Yo me acuerdo que me leí los tres primeros libros de Harry Potter. El primero me lo leí en la gira porque me lo pasaron para leerlo en el viaje y me toca el detalle. Después me vi la primera película de Harry Potter y había algo que salía en el libro que no salía en la película. Mal adaptado, le van a hacer manga. Era el manga, eh. Sí, era mi vida. Me leí los tres primeros libros y después dije no, el cuarto es negro. No quiero más. No. Me vi todas las películas, sí, una vez. Todas. ¿Me vi como todas las sagas una vez? Yo vi la primera. Nunca vi nada más de Harry en general. ¿Y no viste más? Vi la primera temporada. Vi la primera temporada y la segunda me quedo ahí pendiente. Conozco el opening. Ay, la gusta mucho, ¿no es? Sí. Es chistosa. Es que es muy estúpida. Sí. Me gusta ese humor, pero como que no le agarre el ritmo. Quizás porque está en emisión, como que siempre veo una temporada y después las otras las termino viendo años después. Me pasa. Sí. Porque me da ansiedad porque estoy ahí, ah, necesito verla, necesito verla y no. Termino leyendo el manga. Como terminé viendo Kimetsu, también la terminé leyendo. Ahora estoy ansioso más que nada de verlo animado. De ver el... porque se la han mandado, tipo, la animación. Es hermosa. No, eso es una temporada. No me la he terminado porque me la empecé a ver, pero sí me acuerdo. Vi el último capítulo, los últimos dos capítulos porque como ya me leí el manga, dije ya, voy a lo duro ahí. Igual me leí el manga, me lo termine cuando estaba al final, pues. Así que no me acuerdo de nada, me acuerdo de muy pocas cosas. Y me requiere verlo. Sí. ¿Ver? No, ver. Ver. Ver como todo lo que había falta por ver. Pero como estaba en emisión, me pasa que se me olvidan las cosas que están en emisión. Y como que lo de pasar, lo de pasar, lo de pasar. Y después lo veo como mucho tiempo después también. Creo que con Shingeki, bueno, con Shingeki cada temporada que salió, yo tuve que rever la serie. Volví a ver toda la serie desde el principio, desde el principio. Hay muchos detalles. Hay muchos. Cada vez te voy dando cuenta de más cosas. Entonces ya después, claro, antes de que salieran los últimos capítulos, va, volver a ver la serie. Y ahora que va a salir la película completa, que van a salir las dos partes finales completas, voy a volver a ver la serie. Obviamente. Ahí voy a estar. O sea, saque yo. ¿Eso es como un final extra o como el final? Es lo mismo. ¿Para final, parte final 2.0, ahora sí que sí? Ahora sí que sí, punto final. Que me faltó la parte final, final 2.0, ahora sí que sí, entrega final. Me faltó de eso. Me faltó de eso. Me faltó de eso. Esta parte me faltó de ver de Shingeki. Es todo completo. Todas esas partes finales completas. A mí me lo puedo ver en una película. En una película completa. Finalmente, gente. Finalmente. Si no me equivoco sale o a fin de año o el próximo año. No estoy muy seguro de... Y... ¿Viste lo último de Festive? Cuéntame. ¿Viste algo? ¿Viste una publicación por ahí? ¿La música de Festive? Jere Klein. Pablito Besadilla. Instabed... Zulfía ya. Zulfía salva. Zulfía sí salva. Zulfía sí salva. Zulfía sí salva. Face Brooklyn. No cachan a mí. Jere Klein. Yo no cacho nada de la música urbana. Yo digo que hubieran invitado a Leo Rodríguez. Se pone a cantar Mortal Cumbia El rey con la Mortal Cumbia Además él juega Mortal Kombat Es campeón internacional Es como el mejor invitado musical Que puede tener un evento de juego Totalmente de acuerdo Además la noche era buena Están perdiendo ahí Sin invitar a Leo Rey Osea vi en los comentarios Que no se meten en los comentarios A chismear Que había gente que decía Como hubieran El Dios Todopoderoso Nico O no Tengo que recordarles que Festi Game fue el mismo Que llevó a Princesa Alba en lugar de Justin Yo amo tanto a la Princesa Alba Y los perdón Yo habría ido felizmente ¿En qué año fue eso? Y el año pasado regalaron condón y carne What? Ay estaban dando los nuggets o no? De la Mongoose Y metemos una foto con un nugget de Mongoose Una becilla de Cerla y os quitamos el día al lado del nugget de Mongoose La emisión del año pasado fue Mercadería Líder Presenta Le tienen fe a los gamers No yo no, la del año pasado no 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 se si lo hablamos en un capitulo anterior Pero yo fui, fui a la A las dos juntas La primera a la que fui fui de Miku Y si yo me perdía La gente sabía que tenía que buscarme en el Yustan Y ahí va a estar, si yo estoy dándolo todo Y la cosa es que el año pasado yo fui buscando Yustan Y me fui a Yustan Y yo quedé así No era Yustan escenario Pero no estaba el día de aquellos tipos Porque había como solo la competencia de Yustan Y el Yustan en el escenario fue el domingo Es posible que no haya Yustan Las vestiguen Malo elemento Me dijeron que se había Yustan Estamos esperando el Yustan Si que si alguien quiere tomarse una foto conmigo No se, voy a andar de Down, entrenadora Pokémon Del diamante El Nico Emocionado Si quieren tomarse una foto conmigo vestida de Down Búsquenme Y voy con una amiga Que va a andar de Serena También Pokémon Tailor Y también le gusta Yustan Y las dos vamos a estar ahí Perfecto Que otro evento a la vio Como ves Te digo que hubieran Ah en los comentarios no termine la idea Que habían comentarios que decían Como podrían invitar a Yustan Que es una banda De juego Podrían invitar a la banda del Ren También Porque el Francisco Foco Que es otro Potato Te prende todo festival Solo No le sabe todavía No La Expo Game invitó La Super Japan La Super Japan La Super Japan Expo invitó a Potato Si 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 Estuvo cantando en el escenario Amor a Potato Siempre en todos los capítulos Amor a Potato Eh Expo Game fue la que hace dos años Llevo a Aniberros Project Y el año pasado Fue Yastic Bueno Llevo el año pasado Fue por Yastic De hecho fui un día Porque me ganó una entrada Por el Potato Pero ir de su Fue 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 Hermano, foto, por favor, por favor una foto Aguante, corchea Aguante, corchea Esto es su mejor arco ahora Si, esto es su mejor arco Totalmente lo banco Bueno, el corchea yo lo considero un músico increíble Es un genio Nadie va a tocar una guitarra, una armónica y cantar al mismo tiempo Y lo hace increíble Bueno, es que el nivel Él aprendió hace poco, si no me equivoco Aprendió durante estos últimos años Y agarró un nivel Para componer Bueno, el de Tao Pai Pai Es un quitazo Yo no tengo ese nivel ¿Cuál dijiste recién? La Gamer City A mí me había gustado ir a la Gamer City ¿Por qué llevaron a Gamer City? Yo me gané Entradas para los tres días Entradas dobles para los tres días Y un amigo Iba a ir solo un día Aquí iba a ir el día que iba Aquí era llamado El que hizo la música de Celine Es un buen invitado Es que tenían invitados Internacionales muy buenos Tenían Esta orquesta Como de videojuego Que es un director Creo que lo conversamos En el primer capítulo Que es solamente el director El que viene Y finalmente la orquesta Está acá Él lo dirige Y también toca guitarra Me imagino ahí dirigiendo con la guitarra Video game live Si no me equivoco Que se llama el proyecto Estuvieron ellos Hicieron la final de LOL También ahí En el Exacto Si, si, si Estuvo Lady Deep También Tanto actuando Como haciendo lucha libre Hubo lucha libre El de los cachitos Y la barba Si Que está con dos chicas japonesas Siempre Increible Es muy buena onda También Bueno Estuvieron los Justy Que estuvo Anime Rock Project Estuvieron artistas Muy, muy, muy buenos Y los influencers Bueno, yo no cacho muchos influencers Pero si no me equivoco También estuvo Díalbarro Estuvo barro Y en la Expo Games Fui al domingo Solo porque iba a Yastik Fui solo por Yastik Te gustó mucho Yastik Me gustaron Es que Los conocí una vez Que estaba pasando con mi papá En la plaza de armas Pasa tomada Literalmente Estaba en la plaza de armas Ahí como una cúpula Y estaban tocando música de videojuegos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí me gusta esa canción Vamos Ya, niñera Fanda y salta Y quedamos ahí viendo como La canción de la tormenta Y a mi papá le gustaba mucho Don Kikon También creo que lo he mencionado Caleta Así que sonaba música De Don Kikon Y le decía como ¡Ah! Esa sonaba música De Don Kikon Y como ¿Qué es? 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 Y ahí como que los conocí Ya me gustan Me gustan Y después fui a verlos Ahí Alex Yo también conocí a los Justic Ahí en Tocando en la calle También si no me equivoco Plaza de Armas Paseo Mada De hecho a veces Iba solamente al centro A ver a Justic Era como que Me metía a Instagram Y me mostraban Dónde estaban tocando Y yo me iba para allá A escuchar Además Santiago es súper surreal Sí Un día Estaba pasando con una amiga En el Santa Lucía Y me habló en inglés Y me dijo ¿Dónde está la calle principal? Pero hablaba bien No lo pensé Y yo no entendía nada Pero la cosa es que me dijo ¿Dónde está la calle principal? ¿Qué ando turisteando? Y después le dije Por ahí Dice Pero tenga cuidado con el suelo Y yo dije Esto es medio peligroso Y yo como ¿Es peligroso así? Es que es como ¿Estáis de suerte? No Y yo como turco así como Entonces por allá ¿No es peligroso? Oh no Qué mal Ojalá esté bien Mi papá estaba solo Espero que esté bien El señor japonés Yo lo quiero mucho Mandemosle nuestro kit Le mandamos el kit Al señor japonés Que espere usted En su casita ahora Su hotel O casa Quizás vive acá No Estoy triste Se vino a vivir Ah ya Dijo Estaba turistando Y le dije ¿Dónde queréis? Ojalá haya llegado bien al hotel Espero que haya llegado bien al centro Quería ir al centro Pero pero Solo Última Con un grupito Deberíamos llevado nosotras De la manito así Vamos a buscarlo Nosotros vamos a robar teléfonos por usted Nosotros le traemos teléfonos Nosotros le robamos el teléfono Pasa el teléfono Pasa las zapatillas No ya basta con eso Así que no he visto No lo que haces Yo tampoco Vi a una señora viendo Haciendo eso Como que llegando a la fonda Mi mamá llegando a la fonda Sácate las zapatillas Sácate las zapatillas No lo he visto el video Estoy muy desactualizado ¿Cómo lo pasaste en la fonda? En el 18 Nunca había tomado tantos terremotos este año Como este año tantos terremotos Tome caldita de terremotos Fui tan feliz Muy bien Como corresponde Como buena chilena Como buena patriota Cumpliendo las fiestas Vi muchas bandas O sea nada que ver con el anime Los juegos Pero fui a un festival Como de cumbi Lo pasé tan bien Fui hasta la febrera El demo Yo amo Te amo canela Canela Canel invitado Estuvieron invitado Ya a la noche Pero con el Lego Rey Claro que vuelvan Que se reúnen Con el Mortal Cumbi Yo también lo pasé bien No tomé tantos terremotos Este es el primer año Que no tomo tantos terremotos El primer año Que no tomo tantos terremotos Tome por ti Muchas veces Pero no Pero igual tomé Me dejé de tomar No Fui a la gym fonda Fui a la fonda de los tres Y Y ahí me desquité Fui el sábado Y me compré Tenían dos terremotos Por cuatro lucas Tenían dos terremotos Por cuatro lucas Y yo Permiso Me encantó Seis Me encantó Si me fui y me senté Así tomándome dos Yo el 21 Todo el 21 Fui a una fonda Del Genshin Que era como un evento Que era fonda de Genshin O sea no era solo Genshin Era de todo el Oye verdad Era el Genshin El Fonkai Y el ZZZ Y llegué justo cuando Estaban en la competencia De Cueca Y ganó un pensi vestido De Guasa Con un random Y me comí Un choripaimo Era un choripaimo Pero decía como Choripaimo Y yo Lo necesito Baile a Che Comí choripan Vi gente bailando Cueca Vestida de Genshin Y me Estuvo con eso Bendito Chile Que adora la cultura Y la mezcla Así con nuestra cultura Y lo mezcla Que el año pasado Igual fui a una fonda Del Genshin De ellos mismos creo Y fui de Lumine Me hizo un vestido De Guasa Solo para hacer Lumine De Guasa Si la fonda del Mary Ah también La fonda del Mary Y me hizo un vestido De Guasa Y hoy lo cuento Y hoy No sabía De la otra No sabía Busquen el video En Tik Tok Yo lo encontré En Tik Tok Como era El compadre Sánchez El compadre Sánchez Es que le salió Muy bien Les quedó muy buena Esa cosa Yo escuchaba la letra Mientras bailaba Con mi capital Con un Luffy El rey de los guasos Aquí lo tenemos Y sacaba la risa Y sacaba la risa Vale Así que Lo vas a hacer Muy bien No yo después De esos seis terremotos Me tomé otros cuatro Más Vi a los tres Vi a Santa Feria Y después Me fui a la Blanca Corresponde Y ahí termine Mi fin de semana Pero los días anteriores Fui a Fiesta Otaku Fui a Otaku Dance Hasta las siete De la mañana Iba a ir a la mochi Pero no me dio Porque era Como todo se dio Y ya está Necesito un día Para la descalda Débil Débil Pero Lo pasamos Bien Increíble Con el muco Oye retomando Lo que estábamos hablando Antes de Que no podemos ver A nivel temporada Porque no olvidan O nos ponemos ansiosos Sí, pues, ¿verdad? Y este mes Viene la nueva Empieza la nueva temporada Nueva temporada Sí, sí, sí Vienen ¿Qué ánimos vienen Para esta temporada? Tenemos La información Gracias, Sergio Que queremos mucho Patrulla John Bajo Roja Siempre mencionando Todo Yo sé tantas cosas Yo sé tantas cosas Por la Patrulla Roja Sé que se viene Re cero Re cero No me terminé Re cero Lo intenté Lo intenté ver Me quedé cuando Emilia tenía que hacer Una prueba Y vi como mil veces Esos capítulos Y no podía No, y re cero Lo que sí vi Es Blue Lock Y también va a salir Una nueva temporada Y va a salir De Blue Lock Me falta ver El capítulo especial De Nigh Que es como Una película Pero Que estuvo en el cine Hace poco, ¿no? Sí, pues, este No, hace un par de meses Va a salir Ahora el 5 de octubre Si no me equivoco Sale En efecto Sale el 5 de octubre Va a salir Danda Dance también Que estuvo hace poco En los cine Sí En el 30 de octubre Le dijeron En el que la río No, no Junjiito también Va a salir Es verdad Va a salir Usumaki Va a salir En esta Sí El 28 de septiembre Es como mañana Literalmente mañana ¿Mañana? Literalmente mañana Voy a estar En Crunchyroll Yo hoy día En la noche Voy a estar esperando Ese capítulo Porque vi el trailer Está en Max HBO Max Está en HBO No, está en Crunchyroll Bueno gente Que tenga Max Que me hable Por interno Hablemos por interno Y para ver El capítulo Tenemos Blue Lock Que no te lo explica Un poco Va a salir El de Dragon Ball Daima Dragon Ball Daima El 11 de octubre No sé qué es Es como una nueva temporada De Dragon Ball Pero no sé De qué va Tampoco Son como todos Chicitos Por lo que recorre Por lo que viene El trailer Es básicamente Una historia Entre la saga De Blue Y la primera Apareción de Blue Donde te cuentan Que todos Por un deseo Volvieron a ser jóvenes Todos El supremo Yosama Givito Por otro punto Versión Chiquitito ¿Es canónico? Es que no te da Es como Dragon Ball Es para sacar plata Amigo Es para sacar plata Es para que Laura Torres Tenga trabajo Comprendo Y Mario Castañeda Mario Castañeda Tenemos Sao Sao ¿Cómo que el 2? Siguen sacando cosas De Sao ¿Por qué? A mí me gusta La primera temporada De Sao Yo aquí tengo que confesarme Yo empezaba de a nivel Sao Es forzado De nuevo ¿Pero la primera temporada? ¿La del video fue? De la primera ¿La del ITK? De la primera Hasta los disparos Llegaste a la primera temporada No pude más Yo tampoco Después intenté verla Te descubrí con gusto Apoyo totalmente A mí sí me gustó Caleta La primera temporada Pero es porque lidera Como súper innovadora Es que sí Es buena Es buena Pero después Se va por la rama Después Kirito Estaba Inconsciente ¿Y ahí está la parte De las hadas nomás? No, después Kirito No, no Está como postrado Lo tienen postrado Está como con daño cerebral Por mucho tiempo Cuidado Pero si se le quemaron El cerebro al war No, es como si sacaran Algo nuevo De Tokyo Ghoul Que también me gustan Las primeras temporadas De Tokyo Ghoul Pero después Pa, guateó Nunca hizo Tokyo Ghoul Es el ¡Chillete! ¡Chillete! Está bien mal Es el puerdo Vení Hasta ahí Hasta ahí Tenemos Sangri, las fueron ¿Pieres? Tampoco se puede ver Blue Exorcist No, me gustaba No, no, Exorcist Pero va a salir Nueva temporada De Blue Exorcist Sí Yo, esa Nunca la enganché mucho Como que Intenté ver Dos primeros capítulos Y Me sentí obligado A verla Porque me estaban diciendo Vela, vela, vela Y me cargaba cuando hacen esto Por favor No me digan que vea algo Porque no lo voy a ver Tengo que verlo Por mi propia cara Así como Vi One Piece Porque quise verlo Era como Yo No, no, Exorcist Me gustó Fue como uno de los primeros animes Que empecé a ver O sea, que vi cuando volví a empezar A ver animes Ahora más de grande Y me gustó arte Tenemos Leaparte 3 O sea, no hay Me quiero ver ¿Sabes? Finalmente llega Ranma Finalmente llega Ranma ¿Cuándo llega? El 5 de octubre Netflix ¿5 de octubre? ¿La próxima semana? Ojalá lo tienen todo ¿No es que se hace eso? Sí, normalmente hace eso Pero con anime no Con anime los va sacando A veces, semana a semana Yo quiero ver Ranma Quiero hacerle cosella Ranma ¿Ya te decidiste? No, todavía no Es que todos me pusieron Un champú Es que hace poco Hice una encuesta en mi Instagram Diciendo ¿Qué personaje puedo hacer? Me dijeron Caposai, Ukiyo El del pato Un amigo me dijo Tú saca Al 100 Masao, tome de Panda Y yo hago el papá de la canne Y nos tomamos fotos jugando Me encantó Voy Buena idea Pero lo que me va a hacer video Fue shampoo Y... Y ahí está bien decisa todavía A un... ¿No nos queda tiempo? Sí, estoy en decisa todavía Es que mis ganas de hacer a Ranma Están acá Voy a tener que hacer un top... Yo voy a hacer a Ranma Ah, un top 3 ahora Así como que... Da una encuesta de 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... Más que... Más se repite ¿No? ¿No? Shampoo, Ranma y Aranmi Y Japoza Entonces hay una cual Voy a hacer a Japoza Y voy a parecer pelada Y con 3 calzones en todos lados De Genereque Super de Genereque Así que eso es lo que más espero De esta temporada Ranma Ranma Y con eso... ¿Tú también? Con eso vamos a... Sí, yo también Con eso vamos a irnos Al... Al break A nuestros comerciales Recuerden escucharnos Por todas las plataformas Disponibles Junto a Energy Y nos vemos A la vuelta Celebremos los 10 años De Expo Games Este 11, 12 y 13 De Octubre En Estación Mapocho Santiago Juega Gana increíbles premios Y vive la experiencia De estar inmerso En un verdadero videojuego Corre por tus entradas A PuntoTicket.com Todos los lunes y los martes En sus respectivos horarios Vive y disfruta De un mundo especial Un mundo mágico De recuerdos y emociones Junto con Fran González Y sus invitados Completamente mágico Los lunes a las 7 Y a las 11.30 Y los martes A las 17 Y 22 horas Por Energy Tu energía fan Les enseñe Sumérgete en el emocionante Universo de lo freak Y lo geek Desde los icónicos años 80 Hasta los fenómenos actuales Este es el lugar perfecto Para todos los amantes De la cultura pop En cada episodio Exploramos las películas Series, videojuegos Comics Y tendencias Que han moldeado Nuestras vidas Y siguen impactando A la cultura global También habrá teorías Conspiraciones Avistamientos Cosplayers Entre muchas cosas más Entrevistaremos A expertos Y fanáticos Apasionados Que comparten Sus conocimientos Y experiencias Únete a nosotros Mientras celebramos Todo lo que hace Que el mundo geek Sea tan especial En Espacio Geek Donde los freak y los geek Se encuentran Los sábados A las 10 de la noche Con repetición Los domingos A la misma hora Y los martes A las 7 y a las 11.30 De la mañana Por Energy Tu energía afán Cuando vas Perdiendo un amor Te sientes morir Tu voz se ve en negro De un rey de miedo Ya ni siquiera Puedes ver la luz Cuando te conocí Eras todo para mí Todo era mágico Pero hoy ya no estás aquí Están arrestados Lunes a viernes por Energy Tu energía afán Aquí siempre Aquí siempre te estaré Espera Me and my friends Or Jem Es un hit de estos Cuando Jem y las holograms Roquean contra las Misfits Una gran batalla de bandas Golpe a golpe Canción a canción Una gran carrera Todo rock Para llegar al top De las listas Una de Jem Río Las holograms Y las Misfits En una media hora musical Llena de aventuras Y diversión Cada mañana Por Energy Jem Lunes a viernes por Energy Tu energía afán Porque la magia está en recordar Te invitamos a ver un espacio para viajar al pasado Para hablar de nuestros personajes favoritos Y series de televisión que cambiaron nuestras vidas Un espacio dedicado a todos aquellos que disfrutaron Y disfrutan de una época inigualable Acompáñenos en esta nueva aventura Dedicada a la nostalgia En La Mesa Retro Los jueves a las 10 de la noche Con repetición en sus tres horarios Por Energy Tu energía afán Liga Kamayuna Una niña que cursa el quinto año de primaria Es la heredera de un reino mágico Con la protección de tres poderosas muñecas guardianas Cuando ella y sus amigos sufren extraños peligros sobrenaturales Las muñecas cobran vida Para defender a Lika y al mundo de las fuerzas del mal Princesa Lika Lunes a viernes por Energy Tu energía afán Perdonen, ¿Llego tarde? Ya llega una historia que no te puedes perder La familia crece Marmalet Boy No es tan antipático Lunes a viernes por Energy Tu energía afán Cada lunes y martes por la tarde Te invitamos a compartir en este Su ley con los temas de actualidad que realmente importan Cine, animación, seres retros, cómics, videojuegos Actualidad y mucha ñonería En ¿Será muy ñoño? Los lunes y martes a las 3 de la tarde Por Energy Tu energía afán Todo lo que buscas en un solo lugar Figuras, cómics, mangas, cartas y mucho más en Arkham Comics y Manga Ubicados en la avenida Providencia 2216 En los locales 50 y 51A Visítanos de lunes a viernes Desde las 11 hasta las 19.30 horas Y sábado hasta las 17.30 horas Te esperamos con la mayor variedad de merchandising que podrás encontrar Arkham Comics y Manga Ahora también puedes sintonizarnos en Roku Simplemente busca Energeek TV en la tienda de canales de Roku Y agrega a nuestro canal a tu lista Así podrás disfrutar de Energeek Radio directamente en tu televisor Energeek Radio siempre está encendida para ti El verdadero fanático de la energía geek Ven y disfruta de todos los juegos de cartas coleccionables en House of Cards Ubicados en Virginia o Paso 26 a Pasos del Metro República Pokémon, Yu-Gi-Oh! y torneos todas las semanas Además puedes comprar online a través de su página web www.hoc.cl Productos como Pokémon, Yu-Gi-Oh! Protectores para tus cartas, carpetas y mucho más en House of Cards Acompaña a Fernando Morales cada lunes a las 21 horas Mientras recorre la vibrante escena fan chilena Descubre historias fascinantes Y el talento detrás de los cosplayers más espectaculares Medio en broma, medio en serio Todos los lunes a las 22 horas Solo por Energeek, tu energía fan Los chilenos somos buenos Buenos para el carrete Buenos para los asados Buenos para aperrar Buenos para juntarse Para enfrentar grandes desafíos De norte a sur Somos un país solidario Y soñamos con ser un país inclusivo Es cierto que tenemos muchas diferencias Pero nos unimos cada vez que se necesita Porque juntos somos capaces de grandes cosas Juntos mantenemos viva la esperanza Juntos hacemos un mejor país ¡Levantemos el espíritu en todo Chile! ¡Vamos, chilenos! Teletón, 8 y 9 de noviembre Juntos, todos los días TV Line Somos el sitio de noticias sobre televisión, cine, cultura pop y medios de comunicación Donde te enteras de todo lo más reciente Estrenos, novedades, reseñas, la programación de tus canales favoritos y mucho más También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Somos TV Line Televisión Latinoamericana Internacional Visítanos ya Si sabes lo que significa Uwuk Llámete Kudasai Arara Entonces estás en el lugar indicado Quédate para conocer más a fondo a las hero cosplayers que la rompen en la internet Mi nombre es Romy Waifu y esto es Waifu's House Todos los viernes, 22 horas Solo por Energeek Tu energía fan ¡Suscríbete al canal! Celebremos los 10 años de Expo Game Este 11, 12 y 13 de octubre en Estación Mapocho Santiago Juega, gana increíbles premios y vive la experiencia de estar inmerso en un verdadero videojuego Corre por tus entradas a puntoticket.com Todos los lunes y los martes en sus respectivos horarios Vive y disfruta de un mundo especial Un mundo mágico de recuerdos y emociones Junto con Fran González y sus invitados Completamente mágico Los lunes a las 7 y a las 11.30 Y los martes a las 17 y 22 horas Por Energeek Tu energía fan Sumérgete en el emocionante universo de lo freak y lo geek Desde los icónicos años 80 hasta los fenómenos actuales Este es el lugar perfecto para todos los amantes de la cultura pop En cada episodio exploramos las películas, series, videojuegos, cómics y tendencias que han moldeado nuestras vidas y siguen impactando a la cultura global También habrá teorías, conspiraciones, avistamientos, cosplayers, entre muchas cosas más Entrevistaremos a expertos y fanáticos apasionados que comparten sus conocimientos y experiencias Únete a nosotros mientras celebramos todo lo que hace que el mundo geek sea tan especial En Espacio Geek Donde los freak y los geek se encuentran Los sábados a las 10 de la noche con repetición los domingos a la misma hora Y los martes a las 7 y a las 11.30 de la mañana Por Energeek Tu energía fan Cuando vas perdiendo un amor Te sientes morir Todo se ve en negro Ya ni siquiera puedes ver la luz Cuando te conocí eras todo para mí Todo era mágico Pero hoy ya no estás aquí Están arrestados Lunes a viernes por Energeek Tu energía fan Aquí siempre te estaré esperando Me and my friends are jamás Es un hit de estos cuando jamás holograms rockean contra las misfits Una gran batalla de bandas Golpe a golpe, canción a canción Una gran carrera todo rock para llegar al top de las listas Una de Jem, Rio, las holograms y las misfits En una media hora musical llena de aventuras y diversión Cada mañana por Energeek Jem, lunes a viernes por Energeek Tu energía fan Porque la magia está en recordar Te invitamos a ver un espacio para viajar al pasado Para hablar de nuestros personajes favoritos Y series de televisión que cambiaron nuestras vidas Un espacio dedicado a todos aquellos que disfrutaron y disfrutan de una época inigualable Acompáñenos en esta nueva aventura dedicada a la nostalgia en La Mesa Retro Los jueves a las 10 de la noche con repetición en sus tres horarios Por Energeek Tu energía fan Hola, estamos de vuelta nuevamente por todas las señales de Energeek En nuestro lindo podcast de Generación Biotata Exactamente En este momento Tengo un reto para hacer Criarte Y es Un combate En la luz Voy a perder Que como mancha la vez pasada Voy a guiar como mancha de nuevo No, esta vez cambiamos de posiciones Ya no tienes la luz al frente La tengo yo No, esa ¿O no te refleja en la pantalla? Ah, si la veo Pero como que la omito Creo que estoy acostumbrado a estar jugando con la ventana abierta Que llega un rayo de sol así Veo horrible la pantalla No, es de las que cerran la cortina Estarán oscuras en una cueva Con una pisa al lado Con un gato al otro Y una chera ¿Estás listo por ti? Oh yeah No Y mientras también podríamos hablar Sobre las cositas que han habido En su tiempo no pisa ninguna No 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 se hiciera la Yapan Porque ahí va una Pero la última Que sí ¿Cómo fue? Creo que fue la Yapan Y la próxima es el 26 de octubre 26 de octubre Ya saben gente 26 de octubre He visto la publicación y se ve súper bueno Yaman party Yaman party Con ¿Qué mandan? Sí Si Tengo mucha fe Haleadores 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 O no 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 Ese O no Unos brillantes Me encanta de Idara. ¿Cuál es su Katsuki favorito? Es de Idachi. Es de Idachi. Y me gusta de Idara. Veamos los controles primero. Con este pego. Ah, es un pego. Con este sato. Con este... Oh! No te dice nada. Yo aprieto los botones nomás. Esto es como cuando aprieta todos los botones nomás. Es lo mismo. Oye mira, cambiamos de escenario. ¿Qué es eso? Ah, wow. Oh, te salió un pollo. No. Vale. No. Dado hermano. Amigo. ¿Para qué entrenaste? ¿Para qué te fuiste con Orochima? No, si el arte... El arte es... El arte es... El arte es explosivo. Es explosivo. No era explosiva la palabra. No es la que estoy buscando. Es efímero. El arte es efímero. Al Satori le gustaba el arte como que durara. Ah? Justamente, yo estaba apretando botones. Jajaja. ¿Aquí ven el Satori? ¿Aquí ven el Satori? ¿Aquí ven el Satori? ¿Aquí ven el Satori le gustaba el arte que durara? ¿Aquí ven el Satori? El arte es efímero. ¿Aquí ven el Satori? ¡Vamos! 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 Con los juegos de pelea parece que no tocan. ¡Vamos! ¡Vamos! Solo espera, Hitachi. 1-0. A favor, Ferreira. ¿En C? No, el Ren se va a ganar siempre. ¿Ojido? Va a ganar siempre. Ya que de como antes no puedo salir de ahí. Jajaja. A ver, vamos a elegir a uno no tan... No tan. Vamos a darle a todos. Ya. Ay, no quiero al Satori. Jajaja. Vamos a darle a... No, ese no. Jajaja. ¿Ya? ¿Ya? Es como lo que estábamos hablando. Vamos a ver algo... Algo más violento. Ya había de la arena. Ya. ¿Por qué no? No he terminado. La idea de Satori. Hoy en el break me dieron la mejor noticia de la vida. Que van a terminar el doblaste de Chipuwen. ¡Oh! Es cierto. Mucha gente fue votado en Naruto Chipuwen por el doblaste. Es que no lo... Es que no lo... Porque en esos tiempos había mucho más doblaste. Hubo otra temporada en la que la niña va viendo. Hubo una decadencia en el doblaste en latino. Ahora como que volvió a... A retomar. Y bastante bien. No. Es que es que ni siquiera estaba mirando. Así como miré el celular. Soy pésima para los jugos de pelea Me vaya a humillar, es lo peor Apuro Kunai Me tengo fe, porque está mirando para el otro lado Me tengo mucha fe Ni yo me tengo fe Date envuelta Date envuelta No me digas, quiero ver algo Ya, espera Me la ves No te hago nada Fan de Erika Fue pura suerte porque te estabais mirando Fan de Erika Ah la A también hace lo mismo En serio, son los dos tienen hace lo mismo El golpe de Erika Me cae No creo que uno va para un lado y otro para otro Ah no, no, se ve cerca 2-0 Ronald ¡Woo! Gente, lo logré Lo he logrado Se pico Se pico, lo saco Era eso, ¿no? Pero era la desinteresa Ah, pero ahora es con dos ¿Qué dice? Ahora es con dos ¿Cuáles son compañeros de equipo ahora? Con cinco Ah, ya Entonces Ay, me gusta el style ¿Dónde está Neji? ¿Dónde está Neji? ¿Y ahí pasa? ¿No está Neji? Neji con Neji ¿Cuánto? ¿La pelea con Gara? ¿Con Linkin Park? ¿Con Linkin Park? ¿Con Linkin Park? ¿Vivin? ¿Viendo puro AMB? ¿La pelea de Naruto con Sasuke? ¿Qué sé yo? ¿Adelante? ¿Ajá? ¿Adelante? ¿Adelante? ¿Ajá no puedo? Con el 1 pega Sí Con el 2-3 cositas Con el 2-3 cositas Y con el 3-4 Y con el A Es para el otro lado Perdón Uy, ¿cambiaste? ¿O me piti a Nelly? No, cambió No sé, me gustaría saberlo Algo hice, yo sé Oh ¿Aló? Para el otro lado amigo Me sabe pelear Mira, para el alto Eso, eso amigo Para el otro Para el otro Oye, ¿cuándo tiro cosita yo? A ver Con el dofo Con el dofo Ah, hay que mantenerlo como apretado No No me gustó Roblox No, ay Arsene Win ¿Qué es eso? Ay, así nomás Quiero jugar con el Sai Nunca jugué con el Sai Ahora elige lo primero ¿Dónde está mi Sai? Ahí está Me gustó la Sakura Me gustó la Sakura Me gustó la Sakura A ver Voy con el dúo dinámico, gente ¿Le puse la o no? ¿Vais con el reemplazo de Sasuke? ¿Y tú? Te faltó la ¿Y tú? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías? El dúo guapo de Naruto con el Sasuke ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías? El dúo guapo de Naruto con el Sasuke Me falta el puro polerón para hacer la gimnata ¿Tienen los lentes? Sí Tengo los lentes, la peluca Andanuto igual, lo quiero hacer No puede ser que el personaje principal sea más inútil que todo el resto Oh Esto fue por la espalda ¿Por qué no se da vuelta? Dice yo estaba igual ¿Para qué frenaron? Es un higuraya ¡Oye! 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 ¡Que bonito! ¡Suspe que cuando uno se pidea el otro no! ¡Ay! ¡Suspe que... ¡Oh! ¡No sé! pero gato tan cerca casi que cargaron como sacra el tiro lo logre nuevamente lo lograron final tu dices que es final estamos en la otra fuerza de doble hemos ganado una y una pero de la otra nos faltó una porque a veces no me gusta la sakura me gusta la sakura me gusta la sakura me gusta la sakura no puedo perder donde estarás peleando bueno creo que alguien no quiere seguir jugando siempre no no quien va a luchar es un esfuerzo negativo no 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 Ah, perdón. De juego original. Comprado en la tienda. Sí, aquí somos completamente legales. Sí, sí. Esto se ve en el stream, ¿no? Estamos cambiando el juego, estamos poniendo el disco en esta hora. Sí, estamos poniendo el disco, está saliendo la lucidura azul, la Wii. Listo, se quiere ver. Adelante el disco. Lo quiero ver. ¿En el juego con Zelda? El Zelda, donde juegas con Zelda. De Leyen o Flynn. De Leyen o Flynn. Tenemos que salvar al princeso. Así es. Y yo lo quiero físico. Porque yo soy fan de Nintendo y hago todo lo largo. Pero si lo quiero. No, 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 no. Es tan loca, tomo suelto. ¿Cuándo son las veces? No, 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 no. ¿Arcadés? ¿No querías hablar de la yapa? Quería retomar lo de la fiesta Pero si te había preguntado ¿Cuál había sido la última que yo no reconozco? Fue la YAPAN La YAPAN Lo pasé Pero la YAPAN Ah no, yo no fui a la última Porque fue justo mi cumpleaños Fuiste la segunda YAPAN Sí, la segunda YAPAN Yo también fui a la segunda YAPAN No estaba aquí Yo lo había visto el otro día Estoy perdida Voy a elegir otro ¿Pero cómo? Ah, yo ¿Elegiste uno? No sé, yo no jugué este juego ¿Por qué vale por todo? ¿En serio? Yo puse aleatorio y me salió eso A ver hermano Calmarete peleando con tromboso Calmate, Evo Vamos, que se puede Vamos, que se puede Me parió el ataque No, ahora sí Vamos, vamos, vamos Nada ¿Me pegáis algo? Estoy jugando ¿Tenéis conectado el control? Eres mi hermano chico Oh Vamos Ajá, puertotas Me gustan Este es ando por favor A mí me gustan las furones Vale, que se puede Vale, que se puede Tengo fe Se agacha de Carlos Mira cómo lo va a jugar Danger ¿Dánde estoy? Dale, vamos Vamos A nada A nada Oye, que bueno es el personaje Está bueno ¿Ya le coge? Hay que irse a utilizar Y hacia abajo Ay, el chico No Ah, ya, hiciste como un torneo No, no quiero No, no quiero Ah, es para sacar personajes Mira, si hubiese peleado Era como un smash Tiene que sacar los personajes Oye, pero Yo no quiero ese Aprende el humo Ah, ya Ah, era ¿Lo puedo ganar de nuevo? No, ni una Yo quiero jugar con puertor Yo quiero jugar con puertor No, yo quiero jugar con puertor No, no, yo quiero jugar con puertor Morrigan, best waifu Morrigan, best waifu Morrigan, best waifu ¿Qué? No digan, no, eso no importa tan fácil. Uy, ¿cómo va? ¿Qué hago? ¿Tú lo mintiendo? ¡Ya! ¡Dos! ¡Ay, pero! Esta es una pelea épica. ¡No! ¡El poder de la escoba! ¡Limpia! ¡Barre! ¡No! ¡No! ¿Quién barré mejor? ¿Quién barré mejor? ¿Quién barré mejor? ¿Quién deja más limpio? ¡No! ¡Me están barriendo en el culo! ¡No! 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 No sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé... ¡Era! ¡No! ¡Era! ¡Era una bruja! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uu! ¡Vamos! Barri está mejor que yo Barri Buena partida ¿Cómo vas conmigo? No voy a elegir la cara No, no, no Es increíble lo rápido Lo pasamos muy bien Yo lo paso bien, ¿no? A pesar de que La próxima semana nos tenemos contigo, ¿cierto? No puedo La próxima semana tendremos una baja Pero Así que vamos a estar dándolo todo Con la ronda Ojalá vuelva la ronda Vuelve de noche Ah, está en exhibición Bueno, gente Muchas gracias Te doy el paso para que La despedición Muchas gracias Por vernos de nuevo Por estar aquí con nosotros Acompañándonos Por vernos jugar un rarito Y con vernos Así es Recuerde que pueden seguir A todas las redes sociales De Energy Están también a través De la plataforma De Roku Hay más, pero Así que Nos vemos en el próximo capítulo De Generación de Otakus Y Cuídense Bye bye Mua 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 Gracias por ver el video.